luego de ya ver cinco capítulos de tierra de esperanza o un poco más ya podemos identificar quién es quién de la versión original de la tormenta y en esta nueva adaptación así que acá les voy a mencionar quién es quién de los personajes centrales de la historia y vamos a utilizar los diseños de edwin de confesiones de famosos para poder mostrarles el personaje actual y cómo es el personaje de la versión original comenzamos con los protagonistas que son fácil de identificar porque se llaman igual santos y maría teresa simplemente que cambian los apellidos luego tenemos a nanny mantiene el mismo nombre de la versión original y es la nana de la protagonista y en esta versión es interpretada por luz maría aguilar esteban es el padre de la protagonista interpretado acá por alejandro tomasi y es el mismo personaje que en la versión original se llamaba ernesto adriana interpretada por marta julia es la gran villana de la historia y vendría siendo el equivalente a edelmira y a isabela en la versión original iracema es el personaje que interpreta carmen becerra acá es la mejor amiga de adriana y vendría siendo el equivalente a azalea en la versión de la tormenta aldo interpretado por león peraza es el prometido de maría teresa y es el equivalente a enrique en la versión original un personaje que se casa con ella porque ésta se lo pide pero luego la traiciona y quiere quedarse con la tormenta marco interpretado por luis roberto guzmán es el equivalente a simón guerrero en la tormenta valentina es el mismo personaje del mismo nombre de la versión original que allá lo interpretaba eilina abad y acá ahora lo interpreta sofía castro bernarda es el mismo nombre del mismo personaje que ahora cristina geitner interpretaba en la tormenta y ahora acá lo hace mariana sioane simplemente que acá también cambian el apellido porque se llama bernarda rangel y en la original era bernarda ayala regina es el personaje que interpretaba carmen villalobos pero que en esa versión se llamaba trinidad y acá ahora llamada regina lo interpreta clarisa gonzález rutilio vendría siendo cipriano el jefe civil del pueblo pero acá es el presidente municipal y es interpretado por sergio goiri y el original acá está dividido porque una parte es rutilio y la otra estrejo quien es el jefe de la policía norma quien es la esposa de rutilio en la original era remedios quien luego se empodera toma mucha fuerza y se convierte en la alcaldesa de puerto gravo clemente es el personaje que hizo manuel balbi en la tormenta y que allá se llamó jesús niño pero acá lo modificaron y lo interpreta pedro baldo camila es el equivalente a virginia el personaje que en la original se enamora de simón guerrero queda embarazada de él se casa con este pero el bebé nace muerto y acá en la nueva versión el bebé ya falleció y el personaje es interpretado por mimi morales chris es el mejor amigo de santos en esta nueva versión y vendría siendo el equivalente a alessio en la tormenta genoveva tiene el mismo nombre del personaje de la tormenta quien era la empleada de servicio de la tormenta y que luego tiene una relación con alessio remedios quien es la tía de santos en esta versión es el equivalente a tatacoa y acá lo interpreta nuria bajes que como les mencioné anteriormente en otro vídeo en la original ella era tía de maria teresa y acá es tía de santos hay muchos más personajes dentro de la historia pero acá les mencioné los principales e igual en esta adaptación mexicana hicieron un recorte de personajes acá hasta el momento hemos visto que sacaron muchos personajes porque la tormenta tenía un elenco bastante amplio y acá lo redujeron sacaron personajes secundarios o en el caso de cipriano lo dividieron en dos pero hay otros que los eliminaron como a solita a lidio miguelón y hay otros cuantos más los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios no olviden seguirme en instagram y por supuesto tienen que suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita ahora si me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao